La gloria de Dios Con alegría y en comunión Balas de amor al corazón Balas de paz en oración Cantemos todos la gloria de Dios Con alegría y en comunión Somos soldados de Dios Llevando el mensaje de amor En todos lados su luz Ilumina la razón Balas de amor al corazón Balas de paz en oración Cantemos todos la gloria de Dios Con alegría y en comunión Balas de amor al corazón Balas de paz en oración Cantemos todos la gloria de Dios Con alegría y en comunión Somos semillas de amor Reflejando al Creador Llevando en alto la cruz Por el camino a Jesús Balas de amor Balas de paz Cantemos todos Con alegría Balas de paz en oración Balas de paz en oración Cantemos todos la gloria de Dios Con alegría y en comunión Balas de amor al corazón Balas de paz en oración Cantemos todos la gloria de Dios Con alegría y en comunión Con alegría y en comunión Con alegría y en comunión Com 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 alegría y en comunión Gracias.